Bueno, pues hoy hemos decidido dar un paso más y personarnos como acusación popular en el procedimiento abierto relativo al caso de la muerte en comisaría de la GNDI. Creemos que es nuestro deber ser parte en esta investigación, es nuestro deber y es nuestro derecho y debemos ejercerlo. Nuestros objetivos con esta personación son muy claros, los llevamos pidiendo desde que sucedió esto, que son el esclarecimiento de lo sucedido a través del acceso a las pruebas existentes y poner en cuestión el funcionamiento de los protocolos de actuación policial en todas las fases del proyecto, en la identificación, en la detención y en el traslado a comisaría. Queremos resolver las dudas que están encima de la mesa, que son por qué le paran, por qué fallece y cómo fallece. Queremos resolver las dudas que aún hoy siguen encima de la mesa, por qué le paran, por qué y cómo fallece y por qué no es trasladado a un centro médico después de semejante detención violenta, como se vio en los vídeos en la vía pública. Entendemos que estas dudas no se han resuelto, recordemos que no hubo una comparecencia por parte de la máxima responsable de este cuerpo, que es la delgada de gobierno, porque se negó a comparecer ante el Parlamento de Navarra y luego el Ministerio de Interior emitió una nota muy escueta donde se amparaba en el hecho de que el procedimiento estaba judicializado y entonces que no debía, entendía que no debían dar mayor explicación. Nosotras entendemos todo lo contrario, creemos que la máxima responsable debió en su día dar explicaciones porque eso solamente alimentó el silencio y la opacidad que ha reinado en este caso. Por lo tanto, vamos a ver si dando este paso logramos acceder a las pruebas y logramos esclarecer lo sucedido y logramos dar un poco de reparación a este caso, que por por cómo sucedió y por la terrible consecuencia es irreparable.